ok entonces bueno ya vimos el tema de pasado verdad y vimos lo que es el gult el gult que es el que significa que le da le da la terminación ia oría a algo ahora ya no vamos a hablar del pasado sino que vamos a hablar del futuro o sea como expresarnos en futuro de acuerdo a lo mejor ya has visto este tema un poquito pero el futuro lo hacemos con este auxiliar will este es el auxiliar will más el verbo también lo podemos hacer con el verbo to be going to más el verbo que es lo que se le llama el be going to ajá y el be más el verbo con terminación ing pero nos vamos a ir por partes entonces en inglés existen varias opciones para expresar la idea del futuro como ocurre en nuestra lengua en español igual decimos mañana voy al cine o puedes decir mañana voy a ir al cine o puedes decir mañana iré al cine puedes decir de tres tres formas algo que vas a hacer en el futuro lo mismo sucede en inglés tú puedes decir mañana iré mañana voy a ir o mañana voy ajá entonces por ejemplo aquí dice mañana voy al cine pues lo pongo así como muy simple ¿no? nada más voy a ordenar pollo eh primero terminaré la ensalada entonces hay diversas formas de expresar el futuro una de las formas del verbo to be ¿verdad? que es acuérdate que el verbo to be tiene tres formas lo que es el am el is y el are según el sujeto de la oración seguida de going to y el verbo en su forma básica ajá por ejemplo si tú dices I am going to stay at the Ritz Hotel next vacation aquí estás diciendo yo me voy a quedar en el Hotel Ritz las siguientes vacaciones ajá esta es la forma del verbo to be ¿verdad? es el I am porque es para el yo es am ajá a ver dime Aaron mis disculpe una pregunta sí yo estoy yo mi escuela estudio otras clases de inglés aparte sí pero nos pusieron una cosa a mí se le quería preguntar ajá el verbo sustantivo no sé cuál sea ajá que por ejemplo si yo pusiera se lo voy a mandar por el chat ajá dándamelo lo podría hacer más diminutivo y ponerle sí le puedes poner la contracción ahí te puedo poner ahí sí así como te la acabo de poner yo ok mis ajá estamos viendo su forma completa pero si ahorita lo vamos a ver en la contracción ¿verdad? ok y cómo sería diminutivo no se dice le llama contracción ok mis gracias porque contraes dos palabras en una ¿verdad? por eso llama contracción ok mis gracias ok entonces bueno está el going to con el going to también podemos hablar del futuro pero es como el yo voy a yo me voy a quedar en el hotel Ritz y tenemos también el will ¿verdad? que es el me quedaré ajá o pediré un pollo como dice aquí el I will have chicken ya les había dicho que cuando fueran a un restaurante usamos el verbo have para decir qué es lo que van a querer ajá no es como ask o así sino el have I will have chicken el presente progresivo o continuo forma del verbo to be en presente verbo que termina en ing también se utiliza para hablar de planes futuros pero mayormente con verbos de movimiento como come go ¿verdad? por ejemplo when are they coming estoy preguntando ¿cuándo van a venir ellos? ajá are you staying home this weekend te vas a quedar en casa este fin de semana ¿verdad? yes I am ajá o lo puedes hacer o lo puedes poner en una forma más completa I am going to the beach tomorrow iré voy a ir perdón el going to es el voy a I am going to the beach are you doing anything special tonight harás algo especial esta noche yes ok perdón otra pregunta dime para cada oración en inglés se tiene que iniciar con el I am o you o we no puedo no puedo decir I going to the beach tengo que decir sin el I am sin la m tengo que decir ajá si si lo tienes que decir porque porque si no lo dices es como si estuvieras diciendo yo yendo a la playa ajá ahí tienes que decir yo iría a la playa ajá yo voy a I am going to yo voy a ir ajá ok y mis y to be que significaba perdón to be acuérdate que el verbo to be es el verbo ser o estar en su forma base ajá pero casi nunca se pone así como tal to be siempre se conjuga se conjuga como am is o are nunca sí ok por un momento me espanté porque no encontraba el libro dije no otra vez no pero luego me acordé que yo lo había puesto a guardar y busqué la worksheet y cuando lo busqué todavía sigue a mi cuenta porque lo guardé ok qué bueno por los pelos bueno ahí va dice entonces en los restaurantes cuando ordenamos muchas veces utilizamos el futuro con Will era lo que les decía we have the grill lobster ajá es como decir este voy a voy a pedir voy a ordenar la langosta la parrilla sí el Will se utiliza cuando decimos algo en el momento en que hablamos o cuando hacemos promesas o sea el Will es cuando tú vas a hablar hoy de algo del futuro como cuando haces una promesa sí que dices sí lo haré sí iré verdad estás diciendo en el presente algo que harás en el futuro por ejemplo cuando hablas de planes cosas que haremos que ya están concebidas cosas que vamos a hacer pero que tenemos como que muy seguro que sí lo haré no como un plan sino como una seguridad entonces preferimos usar el futuro con me going to cuando el plan cuando el plan ya está concebido verdad usamos el going to por ejemplo I am going to visit my parents tonight el I am going to se usa más como para un futuro cercano para algo que tienes así como mucha seguridad y que casi casi ya estás haciendo eso como cuando dices voy a visitar a mis papás no es lo mismo decir voy a visitar a mis papás que decir visitaré a mis papás si el voy es como que ya casi lo estoy haciendo tienes una seguridad y para eso usamos el going to I am going to visit my parents tonight si en cambio esta que dice I'll go with you que ahí estoy diciendo iré contigo si I'll go with you no es voy a ir contigo sino iré contigo ajá de hecho aquí a un ladito dice acabo de decidir acompañarte eso cuando tú dices con el will el will se usa para decisiones que acabas de tomar en este momento sobre el futuro pero que no tenías mucho plan ajá entonces cuando tú hablas de que alguien te está diciendo ay tengo un problema ay te ayudaré yo te ayudaré es algo que estás que acabas de tomar la decisión de lo que vas a hacer en el futuro ajá o yo te acompañaré o si está por ejemplo haciendo frío y dices voy cerraré la ventana es una decisión que acabas de tomar en este momento entonces I will close the window o con la contracción I'll close the window ¿sí? entonces esa es la diferencia en el going to hablo de un plan que ya como que lo tenía predicho que lo iba a hacer y el I'll go puede ser para una promesa o puede ser para algo que acabas de decidir en este momento que harás en el futuro es importante llegar a conocer las diferencias básicas en el uso de esta estructura will de hecho aquí lo voy a subrayar a ver will dice para predicciones para expresar intención para un futuro neutral predicciones yo creo que lloverá esa es una predicción que yo puedo usar el will ¿sí? y el be going to dice para indicar el futuro como cumplimiento del presente resultante de una intención presente o para expresar que algo es inminente o sea algo que es muy seguro que sí va a suceder la expectativa de algo que ocurrirá muy pronto por ejemplo I'll have a cup of coffee porque aquí utilice will aquí está la contracción de will aquí verdad ¿por qué? porque es una decisión que acabo de tomar en este momento it'll rain tomorrow lloverá mañana ¿por qué le pongo will y no be going to? porque es una predicción I am going to work over the weekend voy a trabajar todo el fin de semana es una intención presente que será llevada a cabo en el futuro este ya es como un plan que ya tenías ajá y si yo digo va a llover en vez de decir lloverá mañana va a llover es como dices es muy seguro que va a llover ¿por qué? porque tú estás viendo que el cielo está nublado que ha llovido mucho entonces mañana va a llover ajá no es lo mismo cuando estás así como que muy seguro como dice aquí el cielo está muy nublado por eso estoy diciendo que va a llover a que digas lloverá como una predicción sí entonces si ven un poquito la diferencia de hecho lo voy a escribir por aquí will para que lo anoten se usa para decisiones que tomas en este en ese momento acerca del futuro que por ejemplo te da hambre y dices me haré un sándwich I will have a sándwich es una decisión que tomas en este momento que no lo tenías planeado ¿sí? ¿para qué más se usa? para una predicción creo que lloverá creo que hará calor ahí usas will que más una intención como dices mañana me tomaré una taza de café por otro lado el going to es para planes planes que ya teníamos hecho algo que es más seguro que va a pasar ok de hecho dice inminencia de evento o sea algo que dices eso va a suceder es inminente que va a suceder entonces esto es bien importante que lo distingan para que lo anoten que va a suceder ¿Ya lo anotaron? Sí, Luis. Ok. Hola, maestra, voy llegando. Hola, Maritza. Muy bien, estamos hablando del futuro. Ok. A ver, voy a borrar esto. Ok, igual aquí dice, utilizamos también. El futuro con Will cuando la oración se introduce con palabras como I think, I probably, I guess, maybe. En estas palabras como de yo creo, que son como predicciones, probablemente, I guess, también es como el yo creo, maybe, tal vez. Usamos el Will. Por ejemplo, dice aquí, I don't have plans, no tengo planes, maybe I will go to the movies. Tal vez iré al cine. ¿Sí? Maybe, siempre que usamos una de estas palabras, el I think, probably, I guess, vamos a usar el Will. Por ejemplo, aquí dice, I think I will stay at home tonight. Creo que me quedaré en casa anoche, esta noche. Probablemente, probablemente, probablemente no iré a ningún lugar. Aquí es la negación de Will. Miren, cuando ustedes quieran decir algo en futuro, pero que no harán, por ejemplo, no iré, que es del futuro. Tenemos el Will not. Acuérdense que después del Will o Want, pues tiene que ir el verbo. De hecho, aquí dice Want, es la contracción de Will not, que utilizamos comúnmente en las oraciones. Observe cómo Will se contrae a I'll, ¿verdad? Y decimos I'll. Si ven la pronunciación aquí, I'll, ¿sí la ven? Esta que está aquí. Se las voy a poner así. Porque luego no saben cómo se pronuncia la contracción de Will. I'll. Bueno, para yo, pero si vas a usar, por ejemplo, el pronombre you. Esta es la forma completa y la contracción sería you. ¿Sí? He. He'll. She will. La contracción. She'll. We. La contracción. Will. Es tú, ella, nosotros, ustedes, igual, you y ellos. They will. La contracción sería Dale. Ajá. ¿Sí tomaron nota de eso? Sí, mi güey. Es que güey en güey. Ok. Me tomé captura. Entonces, el you'll, he'll, she'll. Y después iría el verbo. Por ejemplo, si digo tú irás, yo iría you'll go. Ella irá, o él irá, he'll go. Se usa más la contracción, eh, tanto para hablar como para escribir. Casi la forma completa no se usa mucho. She'll. Entonces, nada más es como que dijeran el pronombre we y luego una L al final. She'll. Will. Dale. Ok. Así sería. Questions. Do you have any questions so far? Preguntas hasta aquí? Creo que no. Muy bien. Aarón, ¿todo bien? Sí, Miss. Ok. Voy a limpiar esto. Ok. Dice, concentrémonos ahora en el futuro para hablar de nuestros planes. Are you going to do anything, exercise this weekend? ¿Verdad? Ahora, en vez de will, acuérdense que el will es para cosas como decisiones que tomas en este momento, dijimos, predicciones, cosas que tú crees, probablemente, creo. Y el going to es para hablar de nuestros planes. Ajá. Entonces, si yo te voy a hablar sobre un plan de que, oye, vas a ir este fin de semana a ver a tus papás, yo voy a preguntar con el going to. Are you going to go? Are you going to do exercise? Como decir, aquí vas a hacer ejercicio este fin de semana? What are your plans? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus planes? Where are you going to go? Who are you going to go there with? ¿Con quién vas a ir? Es who are you going to go? Acuérdense que aunque dígale el going, pues le ponen el verbo go, si lo que queremos preguntar es ir. How are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar ahí? What are you going to do there? Ajá. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Entonces, aquí la estructura viene siendo el verbo to be, que acuérdense, ¿cuáles son las tres formas del verbo to be? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se conjuga el verbo to be? Casi así no se usa. No, es que se conecta desde dos. A ver, el verbo to be es is, ¿se acuerdan? Sí. Y ya. Y bueno, para yo sería am, I am. ¿De acuerdo? Para que no se les olvide, porque luego les digo que es el be going to. Les digo que es el be going to, más el verbo. Y luego cuando lo van a usar, le ponen así, miren. Ay maestra, no se olvide de nosotros. No, digo otros que les he dado clases. Pero ya los veo. Le ponen, I be going to eat. Voy a comer. Y lo ponen igualito, porque dicen, ay, pues es el be going to. Y pues no, o sea, hay que conjugarlo. No, I am going to eat. Voy a comer. Si ese es un plan, por ejemplo, o voy a ir a comer. I am going to go to eat with my parents. Voy a ir a comer con mis papás. Ok, o si digo, ella va a ir a comer con sus papás. Es un plan que ella tiene. She is going to go to eat. O sea, hay que conjugar. Eso es a lo que me refiero con esto. Que la estructura, pues es el be going to, pero no se va a usar casi nunca así con el be. Hay que poner el am o el is o el are. We are going to. To go. Ok. Ok. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Yo no. Creo. Bueno. Ah, ok. Ok. Entonces tenemos funciones comunicativas y gramática elemental. Para responder a estas preguntas, podemos utilizar los mismos verbos que aprendimos cuando usamos el presente simple. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, igual aquí está otro ejemplo similar. I am going to stay home and read a book. Me voy a quedar en casa y leer un libro. I am going to go out with friends. Voy a salir con amigos. ¿Verdad? Es el voy a. El going to. Ese se usa mucho, ¿eh? Para hablar de planes. ¿De qué voy a hacer el fin de semana? Ah, pues, I am going to go to my friend's house. Voy a ir a la casa de mi amiga. O sea, vamos el going to. I am going to go to a disco. I am going to the beach. I am going to visit my parents. I am going to see a movie. ¿Ok? Entonces ahí tenemos más ejemplos. Mi isla, una duda, perdón, se me olvidó. She is para mujer y he is para hombre, ¿verdad? Sí, she is para mujer y he is para hombre. Sí. Y los dos llevan el is. Yes, it means. Igual aquí dice, I am going to work around the house. Voy a hacer algunos trabajos alrededor de la casa. I am going to do the house chores. Voy a hacer las tareas domésticas. I am going to watch television. Voy a ver tele. I am going to take it easy at home. Voy a relajarme en casa. I am going to relax. Sí. Me voy a relajar. Hablemos ahora sobre nuestros planes para las vacaciones. What are you going to do on your next vacation? ¿Qué vas a hacer en tus siguientes vacaciones? Es como una pregunta. What are your plans for next vacation? What are you going to go? ¿A dónde vas a ir? Sí. Entonces también antes del going to podemos usar el who, el what, el where. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Etcétera. Dice vamos a hablar, vamos a leer ahora este párrafo. Una persona habla de sus planes para las próximas vacaciones. Utiliza estas ideas para hablar sobre sus propios planes. Dice vamos a leerlo. Next summer, dice el siguiente verano, I am going to have a month's vacation. Dice voy a tener un mes de vacaciones. Aquí está un plan. What are your plans? ¿Cuáles son tus planes? First, I am going to go to the beach. Primero, voy a ir a la playa. Y Alice, what beach? ¿Cuál playa? Well, not Baradero, but Ancon in Trinidad. It's a very good beach. And I am going to spend a week there. Voy a pasar una semana ahí. I'm not going to stay in a hotel because that's very expensive. No me voy a quedar. ¿Verdad? ¿Sí lo ven? Dice no me voy a quedar en el hotel. Aquí es la negación del going to. I am not going to stay. Ajá, porque es muy caro. I am going to rent a room. En la ciudad. Voy a rentar una habitación en la ciudad. When I come back from the beach, cuando regrese de la ciudad. Perdón de la playa, I am going to take it easy. Voy a llevármelo tranquilo. At home for a few days. Then I'm going to go to a campsite in the mountains. Luego voy a ir a un campamento en las montañas. There I am going to go hiking. Ahí voy a ir a... Hiking es como escalar. Swimming. And nadar. Maybe. Aquí ya usan el will. Miren, ¿por qué? Porque con las expresiones de maybe. Ajá. Vimos que con expresiones de maybe, I guess. Todas esas dicen, yo creo. Ahí ya usamos el will. Tal vez iré a nadar. Perdón, iré a pescar. Go fishing. Entonces, lo anterior que es con el going to es porque es un plan que casi es seguro. O sea, ya tengo el plan de hacerlo. Pero el... Aquí es el will porque es tal vez. O sea, de eso no tengo seguridad. La siguiente semana va a estar más tranquilo. I'm just going to visit my friends and relatives and maybe I'll go dancing in the evenings. Who knows? Dice, solo voy a ir a visitar a mis amigos y familiares. Y tal vez iré a bailar en las noches. ¿Quién sabe? Dice, well, that's what I have in mind. What about you? Dice, bueno, eso es lo que tengo en mente. ¿Qué hay acerca de ti? Entonces, ahorita ustedes van a hacer así poquito, unos dos, tres frases de qué es lo que... Ay, Maritza, estás conectada tres veces. Dije, ahí tengo cinco participantes. Ok. Van a hacer un texto donde ustedes van a escribir. ¿Qué es lo que van a hacer este fin de semana? ¿Verdad? Y ustedes le van a poner. I am going. Bueno, mis, yo voto por Maritza Hernández. Hay que sacarla del grupo y ya hay que quedarnos con la verdadera y que no es la impostora. Dije, ¿cuántas? Hay tres. Es que invité a mis amigos al curso gratis. Hay muchas. Mis gambola original, hay que sacar a las otras dos. Me conecté del Google y de la aplicación en la computadora porque el Google no me abría y creo que sí se conectaron todos. Ah, ok. Bueno, entonces ustedes van a decir cuáles son sus planes. Acuérdense que después del tú va el verbo. El verbo va a ir en su forma base. No le vayan a hacer cambios al verbo. O sea, pónganle it. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues el verbo va en su forma base. No le pongan ing, no le pongan nada. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir en tres frases qué es lo que van a hacer este fin de semana. Ok. Mi, ¿se puede poner dormir? Y otra, mi, ¿se puede poner a averiguar cuál era la verdadera Maritza? Sí, puedes poner, I am going to find out who is the real Maritza. Sí, 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 sí. ¿Pero ya estás en casa? O nada más. Sí, ah, ok. O díganme sus tres frases de lo que van a hacer este fin de semana. ¿Qué es lo que van a hacer? I am going to... Mis, una pregunta, ¿lo tengo que decir en inglés o en español? En inglés, obviamente. This is an English class. Sí, mis, pero está traducido al español. Yo también lo puedo traducir. Sí, pero dímelo en inglés. Para que practiques. Dime lo que tú vas a hacer este fin de semana. What are you going to do this weekend? Esta es la pregunta que yo les hago ahora. Ya me trae mi ramo de flores amarillas. Déjeme salgo. Oh, ya. Sí te funcionó. Mi ramo de flores amarillas. What are you going to do this weekend? Preparen sus oraciones. Dime un segundo. ¿Qué es lo que va a hacer? Muy bien. Ya que ahí se acaba la sesión. Me voy a desconectar y ya ahorita me vuelvo a conectar y ya me dicen sus oraciones. ¿Ok? Se vuelven a conectar, porfa. ¿Ok? Por fin. Bye. Bye.